Hey que pasa chavales, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Seguimos con el gameplay guía de The Last of Us Part 2 Y seguimos en Seattle en el día 3 Y bueno, en esta zona que es la ciudad inundada Zona más o menos cortita, pero aún así bastante coleccionable Porque nos encontramos 6 artefactos Repartidos entre notas, folletos, documentos Dos cartas coleccionables de héroes o villanos Una entrada de diario, una caja fuerte y dos mesas de trabajo Y relacionado con este último, con las mesas Si habéis ido siguiendo la guía, también os saltará el trofeo en el campo Que consiste en encontrar 12 mesas de trabajo Y bueno, dicho esto, antes de seguir adelante Si vais por la parte de la derecha, veréis que hay un camión allá al fondo Y en el interior hay algunos recursos, suplementos También algo de munición Que yo no puedo recoger porque ya la tengo Pero bueno, algo de salud si puedo recuperar con este objeto Bueno, básicamente ya solo queda munición Ahora sí, regresamos a la lancha Y hay que ir hacia donde está esa especie Bueno, esa especie no Ese camión de helado Y justo por detrás es por donde podremos seguir Ahí veréis que la valla está en el suelo Entramos en el túnel Y vamos siguiendo por todo el túnel Bueno, llegados a este punto Aquí tenemos que dejar la barca un momento Y si os dais la vuelta Justo por donde está esa especie de catarrata O bueno, lo voy a llamar de alguna forma Donde se acaban los rápidos Aquí hay una habitación Donde está El primero de los coleccionables Aquí en este cajón Que es la carta de Seth Lopat Esa especie de calamar gigante Que no es ni héroe ni villano Es imparcial Y luego en este cajón También encontraréis algo de recursos Aunque yo no puedo recogerlos ahora mismo Luego si vais por la parte de la izquierda Veréis que hay unas escaleras No hay recursos por aquí Y aquí a la izquierda En este cadáver Encontraréis el segundo coleccionable En forma de nota Que es la nota del alijo Y que además contiene el número de la caja fuerte Que encontraremos en breves instantes De 70, 12, 64 Y ya si os dais la vuelta En este cristal Si interactuáis con él Habrá la primera y única entrada de diario De esta zona Como siempre os lo muestro Que dice Javi Te supliqué que parases Esto te lo has buscado tú sola Y bueno Si vais al fondo del pasillo Aquí hay un Este carrito Que podéis apartar Aquí os dejáis caer Y aparte de algunos recursos más Y algo de objetos Para curarse Aquí en esta pequeña habitación También hay algún reposo más Como un trapo Y aquí tendréis la caja fuerte Que la combinación es 70, 12, 64 Y en el interior hay partes Munición, alcohol Hay un poquito de todo Y a mí me ha venido muy bien Porque he podido recogerlo todo Ahora ya desbloqueáis la puerta Por adentro Y el siguiente paso Es acercaros a la cadena Subís la verja Y podremos seguir con la lancha De acuerdo Vamos allá Aquí hay una pequeña escena En la que se para la barca Y tenéis que volver a poner en marcha Bueno, llegueréis a este punto Que pone en este edificio Que pone Seattle Sleep Warehouse Bueno, antes de entrar en el edificio Tenéis que ir por la parte izquierda Y aquí veréis un garaje Aquí tenéis una mesa de trabajo Pero bueno, antes Bueno, aquí salta el trofeo Porque no hace falta ni interactuar con ella Esta sería la mesa número 12 Y es el trofeo que os mencionaba al principio Pero bueno, antes de examinarla Intentar mejorar algún arma Aquí hay partes Y si os tiráis al agua En la esquina izquierda Hay más Aparte de algo de cinta también Para crear flechas Y bueno, ya no hay nada más Ahí Y yo ahora en mi caso Voy a ver si puedo mejorar algún arma Bueno, puedo dejar el arco ya totalmente mejorado Que es lo que voy a hacer Básicamente simula un cambio de cuerda Bueno, aquí ya no hay nada más Así que bueno, regresáis a la barca Y ahora sí que hay que ir En dirección Al edificio Que tenía como la fachada Como azul Lo tenéis ahí Y lo que tenéis que hacer es cruzarlo Ahí Estamos otra vez en el garaje El edificio está aquí Bueno, llegaréis a este punto Donde está el Hotel Carthy Que es donde tenemos que ir ahora mismo Así que entráis a la parte de dentro Y si vais a la parte de la derecha Veréis que hay una zona seca Y en esa zona hay varios recursos también Y aquí junto al cadáver También munición de escopeta Otro coleccionable Que es la nota sobre los tambaleantes Bueno, os lo dejo por si queréis leer Y también hago más de recursos y suplementos Y ahora que he recogido este buen puñado Voy a aprovechar también Para ver si puedo mejorar algo más Pues voy a mejorar el aguante Vamos a aumentar el aumento de estabilidad al apuntar Esto ya lo tenía completo Bueno, voy a seguir con precisión Y ahora ya regresáis a la barca Y en esta zona ya no hay nada más Tenéis que seguir el curso del río Y llegáis a esta zona Que hay luz en el edificio Aquí tenéis que esconder la barca Tras este árbol Y rápidamente os vais A la hierba alta Mientras los lobos Y los serafitas o stars Se pelean entre ellos Y bueno, ya os digo que salen perdiendo los lobos Y aquí os recomiendo entrar Por la parte de la derecha del edificio Y aquí con cuidado Porque enseguida aparecerá un scar O debería aparecer Vale, estaba en la parte de arriba Otras veces que lo he jugado Siempre estaba en este trozo Bueno, como veis hay movimiento ya En la parte de arriba Vale, aquí queda como un poco Acorralado Bueno, me juro Porque si no me va a matar el capullo este Bueno, esto lo suyo es hacerlo con su estilo Obviamente Bueno, se me tenía que acabar la munición ahora Bueno, creo que ya está la zona despejada Bueno, vuelvo a crear todo de botiquines Acordaos en saquear los cuerpos Bueno, acertaros a los cuerpos de los enemigos Que siempre suelen soltar algo de munición Y ahora como siempre Pues examinar toda la zona Que aquí encontramos una flecha Aquí otra flecha Hay un copio del molotov Ya creado En esta zona de aquí En la pared junto a la pizarra Hay otra nota Aquí más recursos Y si vais por esta puerta de la derecha Aquí hay más partes Bueno, esta zona en teoría Ya estaría toda saqueada Examinada y saqueada Y ahora Antes de seguir Lo que hay que hacer Es ir hacia donde está Ese tren Descarriado Y aquí en cuanto lleguéis a la parte de arriba Veréis que hay una puerta Que está cerrada Bueno Para entrar aquí Lo que tenéis que hacer Es coger la cuerda La lanzáis abajo Da igual el punto Y ahora por aquí Os podréis descolgar Presionando X Y ahora hay que balancearse Hasta esa pasarela Y bueno Aquí nada más entrar a la derecha Hago más de recursos Bueno Un potiquín Suplementos Y al fondo Encontraréis Más munición Y en el asiento Frente al cadáver La nota de francotirador Bueno Os lo dejo puesto Unos segundos Para que no pauséis Si queréis Y bueno Ahora ya con todo Toda la zona Y así Saqueada Y despejada Seguimos adelante Hay que volver hasta la barca Y despejada Y lo que tenéis que hacer es ir en dirección a donde estaba el edificio, donde estaban los scars, y cruzarlo por debajo. Y aquí seguís avanzando hasta que lleguéis a una zona donde podréis dejar la barca y entrar en una cafetería, que es aquí. Bueno, una vez bajéis de la barca, en los asientos de aquí, de la parte derecha, hay el folleto. Bueno, podéis examinar la zona en busca de recursos. Y aquí, como siempre, tras el mostrador, también encontraréis algo más. Bueno, en este cajón creo que no hay nada. Si es que me deja examinarlo. Bueno, ya en la cocina, aquí sí que encontraremos algo más. Empezando por suplementos, un trapo. Y ya está, creo que no queda nada. Bueno, por aquí ya no queda nada. En esta primera planta vais a la segunda. Bueno, la planta baja, esto sería la primera. Y aquí, donde está este cadáver, hay munición y un machete. Y en la siguiente mesa de fuego, muchas más partes. Y si vais aquí al lado, aquí hay más partes. Y que yo sepa, por aquí, salvo la mesa de trabajo número 2 de la zona, ya no hay nada más. Y ni creo que tampoco que me dé suficiente como para mejorar nada más. Voy a mejorar la pistola. Bueno, voy a dejarme cerrada la pistola. Bueno, sigo adelante. El cadáver del suelo, más munición de escopeta. Aquí yo os recomiendo ir cargando las flechas explosivas. En la máquina, objetos curativos. Un par de ellos. Y por aquí ya no hay nada más. Salvo este carrito que podéis empujar. En teoría, se debería empujar hasta el final, pero ya veréis que a medio camino el suelo se derrumba. Y caemos abajo. Y abajo hay un hinchado. Y un infectado. Por eso os decía que preparáis las flechas de fuego. Para matar rápidamente al hinchado, que ya lo vais comiendo. No, 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 no. Bueno, acabáis de rematar a tiros. Y me extraña que aún no haya aparecido el infectado. o ha muerto en alguna explosión bueno, curioso porque ya os digo que aquí aparecían infectados seguro pero bueno munición y objetos curativos varios por el suelo bueno, una vez todo examinado y con la zona despejada venís hasta este mostrador levantáis la persiana metálica y nada más entrar a la derecha aquí encontraréis la segunda carta coleccionable que es la carta de Kazaka Bright bueno, seguimos adelante por esta puerta aquí en la máquina con los objetos curativos que se os hacen falta y subimos a la segunda planta del edificio donde llegaremos a esta zona que parece como una especie de bar y en la barra como siempre pues suelen haber objetos en casi todos los lugares y aquí no es menos un agua de alcohol y suplementos y un trapo y aquí si vais por el pasillo donde están los pinballs y estos sofás llegaremos a una especie de zona que parece una zona gamer porque está todo lleno de ordenadores auriculares, varios y aquí en la pared la nota de la zona de los recreativos como siempre os lo pongo por si queréis pausar y leer y ya en la zona de ordenadores encontraréis algo más de partes para la mejora de armas vale con esto ya tendremos toda la zona despejada examinada y saqueada ahora vais por la pasarela y ya estaremos a punto de llegar al final de esta zona y de la ciudad de la ciudad antes movéis esta tubería antes de bajar esto hace que se libere la cadena de la fersiana metálica y ahora ya simplemente bajáis abajo de nuevo a la barca de nuevo a la barca no primero hay que subir la fersiana no seas paquete ahora sí con la presiana subida podemos salir adelante hay que ir en dirección la noria y aquí cuando ya la veáis relativamente cerca bueno habrá una cinemática donde veréis que la barca se para y el último trozo lo tendremos que hacer tanado hasta llegar a esa especie de bueye que vemos ahí al fondo más o menos por aquí es cuando se para la barca vendrá una ola tiraré a la barca y a Eli al agua y aquí en cuanto hay que ir rápidamente nadando a la orilla bueno si estáis atentos cuando vienen estas olas y os hundís las podéis evitar y bueno chicos con esto llegamos ya al final de la zona de la ciudad inundada y empezaremos la infiltración y bueno como siempre si os ha gustado el vídeo le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartí con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente adiós